Cuando hablamos de resiliencia, decimos que es la capacidad, la fuerza que tiene el ser humano para reponerse de situaciones difíciles. Esta capacidad, esta fuerza se puede desarrollar a través del tiempo, no es innato. A veces hay personas que tienen la predisposición para tener esa resiliencia o para desarrollar esa capacidad, pero otras personas la pueden entrenar, la pueden desarrollar también de igual manera. ¿Y cuál es la oportunidad para yo desarrollar esta capacidad? La oportunidad es cuando se presentan estas dificultades, cuando se presentan situaciones estresantes y allí yo puedo poner en práctica la capacidad de resiliencia o desarrollar esta capacidad para no quedarme ahí en el problema, sino a través del tiempo ir avanzando a través de la vida y a través de los obstáculos de la vida yo ir poder de alguna manera avanzar en la vida. Yo creo que la vida se trata de resolver problemas, no se trata solamente de que no existan problemas porque no tendría sentido, la vida también se trata de aprender a resolver problemas.